¡Buenas noches! Omarcito Rojas Desde Cartagena te saluda Vamos a poner el primer tema de Colombia Y ese tema quiero que lo escuchen bonito A toda la gente que bueno pues hoy nos acompaña Ojalá que se la estén pasando super super bien Y con ese tema que hoy quiero saludar Y que baile mi hermosísima Jean García Y por supuesto también mi gana Víctor Mi gana amigo Víctor Mi hermosa diva de divas Tania ¡Una de Colombia! ¡Colombia! Omarcito Rojas Desde Cartagena te saluda Boni Pérez ¡Hasta Puebla! ¡Dizia! ¡Aquí a 97! ¡Abroso! ¡Esto es Colombia! ¡Colombia! 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 ¡Una de Colombia! ¡Dizia! ¡Juh, juh, juh! ¡OMarcito Rojas! ¡Siete! Desde Cartagena te saluda Boni Pérez ¡Hasta dónde? ¡Hasta Puebla! FIGUE departure FAND 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 F ata FAND ... FAND FIRE FAND ... ¡FAND 97! Esta noche EN Tener su esposa allí Me vino desde Nalpal خ ... para la par, HIZIA ... FAS A R finances Para mi padre partido виде grandes con palmitas femeninas mujeres has que representar bien-hacer de las noches, y mis chicas con mi amiga, traviesa Yari, y derruencao. ¡Ania! Escucha hermanito Fabi, hasta donde hemos llegado. ¡Ania! ¡Majica Remica! ¡Ania! ¡Nomenta y siete! Para el chico son pequeños guían, y los de Pizaragosa. A tus la mano blindados, la Guadalupe. Chicharito Brindan desde a mi amiga. Para más con chico y manitos sucos, el nombre guau. ¡Ania! ¡Nomenta y siete! ¡Ania noventa y siete! Sin regreso Dios está cortito, para el lavalle de pedir. Los canitos plus, el club baila conmigo. Organización y saca la mota, la tercera de Guasoles. ¡O maldito que Dios y la Virgen te iluminen! Que te bendiga todo esto, y todo tu sonido. ¡Escucha Harry Potter! ¡Ania! ¡Ania! ¡Esto es Colombia! ¡Esto es Colombia! ¡Para el Guadalupe! ¡Me llevo en el corazón, y le vamos a hallar! ¡Me coloco enamorado de Freddy! ¡Analuz en Cuatro Rayas! ¡Zapanes, caquista! ¡Innovación, son y para TV! ¡Que me tome mucho igual! ¡Y para el noventa y siete! ¡Mi compañero sobre esquina del sabor! ¡Organización cariñoso! ¡La Habana, Jack y el Guadalupe! ¡Arancho, Chito, Chito! ¡Arabón, Pequeta! ¡El Borrego, Chilis, Chiqui, Rol! ¡Y para mí! ¡Toda la perra vida! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Refica, refica! ¡Noventa y siete! ¡Dame a duros, sotamores! ¡Y hasta Cartagena! ¡Omarsito Rojas te saluda! ¡Escucha, Bobby! ¡Que me engaño! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan Para manchas saquen pato a voto Y chagueles alineados Producciones ricos que ven con la patria Para peque y manidosas Y niñas sin amor No na ma la copa tía Mariana Adri Y llamar el oso Chulis toda la perra vida Patria 97 La ventana lo que se viste La pequeña hija Ixtlacuaca Paralex y Zona Azul Chiguelos, denles de sabor Los chicos guantasma Y chicharos y el cierto cachos locos Para chorices y manillosas Darío Los percos locos Fanny 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 97 ¡Repinca bonito! ¡Mira que chulo! Escucha Bobby Cartagena Desde Puebla te saluda Choco Jugoso Año 96 Chorica Puebla Para mi hermosa Para mi hermosa Para mi hermosa Para mi hermosa Para mi niña londrita, con mucho amor Ayer me te pegué, chupibana que te pegué Para coque, coque y ciense loco Desde Ciudad Central, de puro corazón Chuponcito, a queridos de la noche Que se les ya prepara, para mi primer oficial Mi chamaco Mike, el rey de la rima Siempre Descarga la tina, Toluca Impresionante Para los niños, Kine El cubo, cocho y el de mí El chupibino, suiz Fue la pala, San Quí Los vecinos, Santa Bárbara Lleveno a la pala Y dice Para yo, Baciti Chicos del barrio Y la hermosa Yuri Para hermosa Yuri Los chicos del barrio Los bacanos de Mercado Zapata Y yo loco es el barrio más del colegio Cachorro América O en la barra hermosa Monquiqui Valery Samorita Junior Caloza, Chuponi, Tama, Pujetas El cuadro es popular Lleve con la faña, papi Impresionante Sonido faña 97 Klé кораб Sosono, Solido faña Tama, Chuponi, Tama Tama